Bueno chicas, hoy les voy a enseñar la diferencia de cómo yo mantengo mi cuerpo. Aparte que como mucha harina. ¿Qué ustedes ven ahí? Cuando yo voy a cambiar cortina o voy a limpiar. ¿Ustedes ven eso ahí? ¿Ven? ¿Ustedes ven cómo le hace la forma ahí de la nalga? Yo les voy a enseñar qué es eso. Y para no mantener tanto chicho, aparte que en la cuarentena he engordado un poquito. Miren la diferencia, cómo eso le ajusta ahí. Eso es para cuando ustedes estén limpiando en su casa. Yo les voy a mostrar. Pero que yo hago extra. Ustedes van a ver la diferencia cuando yo me quite. Miren cómo eso se levanta ahí, como la Kim Kardashian. ¿Qué ustedes creen de eso? Y eso es natural. Así que, tienen que ponerse la pila. Aparte de eso, como yo hoy voy a cambiar cortina. Me pongo mi segunda faja. Espérense que me la estoy poniendo al revés. Eso me ayuda para la cadera. Y me ayuda para que cuando yo me como esta harina, el vientre no me aumente. ¿Qué yo hago? Me la ajusto hasta donde yo la pueda aguantar. Entonces, ustedes ven, miren cómo me aprieta ahí. Pero no lo uso para salir a la calle. Miren. Encima de esta, por debajo se pueden poner una crema, quema grasa. O no se pone nada. Entonces, para completar los chichos de la espalda, nos ponemos esta. Así es como yo trato de mantenerme en forma. Y le voy a mostrar cómo yo hago mi ejercicio ahora. Digo, no ejercicio, uno de ellos. Porque hace tiempo que ejercicio no hace. Entonces, nos la adaptamos. Y mientras tú limpias y haces oficio. Ven. Entonces, yo vengo aquí. Yo voy a pillar mi cortina allí. Miren. Yo voy a pillar mi cortina allá porque estoy en limpieza. Miren cuando ustedes caminan, cómo eso le aprieta. Ustedes ven, cuando ustedes caminan, cómo eso le aprieta ahí. Le va haciendo su... Entonces, chicas, chequense cómo es que la química la hace en su oficio. Ustedes ven cómo eso me ajusta ahí. Yo me subo. Y no tengo que ir al gimnasio. Me subo. Apeo mi cortina. Ustedes ven. Según me hace presión ahí, estoy haciendo ejercicio. Porque me mantiene... Miren cuando yo me bajo. Eso se extiende. Miren. Y usted hace así. Y estoy en ejercicio. Miren. Ven. Y eso le mantiene eso firme. Quito mi cortina. Y pongo mi otra cortina. Que le voy a mostrar ahora. Que es lo que yo tengo puesto ahí debajo. Podemos usar una crema reductora. Quema grasa. O podemos ponernos una... Un poquito de alcampor. Alcampor en crema. Tampoco lo usen en el set. Miren cuando yo me bajo. Ustedes ven. Miren. Subo. Ahí yo estoy extendiendo. Le estoy haciendo ejercicio para que se me marquen mis... 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 Mis cinturillas. Bajo. Entonces yo les voy a mostrar a ustedes la diferencia. Sin esto. Miren. Déjenme... Bajármelo. Miren chicas. Aquí les muestro. Esos son los que yo uso. Para que se mantenga. Mi figura. Miren. Miren. Y eso en toda esta parte te va... Te va quemando grasa. Cuando ahorita yo termine de cambiar mi cortina. Y los forros de mi mueble. Y yo me quité esta faja. Y yo me quité esta faja. Eso va a ser... No me puse nada. No me monté nada. Eso va a ser... Un sudor total. Así que miren. Nada puesto. Nada hecho. Miren ahí. Y eso que con la pandemia. Hemos subido libras. Por estar de a la gana. Y no ponernos... A trabajar. Así que... Pónganse para hacer su oficio. Su trapeadita. Su caminadita en la casa. Pónganse su cinturilla. Esto también lo podemos usar... En la parte de aquí. En la parte de ahí. Y hacemos esto. Y eso te ayuda también. Hacemos así. Hacemos así. Te ayuda para los músculos. Para tener los músculos activos. Viene aquí para tus glúteos. Y le hace así. Y cuenta hasta 10. Vuelve y lo hace con esta. Para anivelar. Miren. Ustedes ven como esa parte de ahí se tiene. Entonces. Yo le voy a dejar eso de tarea. Y yo sigo aquí barriendo. Y cambiando cortina. ¿Eh? Miren mi marca. ¿La ven? Y no tengo nada puesto. Miren. Así que. Vamos a seguir limpiando. Y seguir haciendo ejercicio. Si no se quieren poner esta. Se adaptan esta bien. A su gusto. Y trabajan. Miren. Ven. Y eso les sirve. Yo tengo problemas en la cadera. Eso les sirve para. Su cadera. ¿Eh? Y entonces. Y entonces. Pónganse la pila. Y seguimos aquí. Comiendo harina. Y con mucho más tutoriales para ustedes. ¿Eh? Manita arriba. ¡Gracias!